El objetivo de TN Toda Noticias es irle ampliando, irle actualizando la noticia. Conforme pasan los minutos se van conociendo más detalles. Le comentábamos de lo que sucedió en la calzada Raúl Aguilar Batres esta mañana entre 35 y 36 calle. En este sector el tránsito está varado, como usted ve, hay un carril que se encuentra habilitado, sin embargo hay presencia de la Policía Nacional Civil y también cuerpo de bomberos voluntarios quienes llegaron para poder atender a esta persona que se conocía en un inicio que era peatón, sin embargo ahora estamos confirmando que esta persona conducía una motocicleta y fue arrollada por un vehículo que se desconoce su rumbo y no se quedó en el lugar para hacerse responsable de este incidente. El área está acordonada, llegaron los cuerpos de socorro, pero nada pudieron hacer por salvarle la vida a esta persona de sexo masculino de la tercera edad que lamentablemente falleció por politraumatismo, intentaron reanimar sus signos vitales, sin embargo pues no fue efectiva esta acción porque había dejado de existir. Entonces está a la espera de que lleguen fiscales del Ministerio Público para que puedan realizar su trabajo, el trabajo correspondiente en la escena donde se dio a conocer esta lamentable noticia, nuestro más sentido pésame para la familia de este hombre que sin duda alguna pues iba a trabajar, iba a realizar cualquier tipo de diligencia en su motocicleta y no sabía lo que le esperaba. No se sabe quién fue el que tuvo la culpa en este percance, si fue la imprudencia de esta persona que falleció al momento de conducir la motocicleta o la imprudencia de otro automovilista. Tenemos información de Dalia Santos, quien nos ha informado a través de las redes sociales más detalles acerca de este deceso, así que ya se ha reportado fuerte congestionamiento en el sector para que usted lo tome en consideración. Tome rutas alternas o ya sea si usted piensa dirigirse en este sector y no puede pasar en otro lugar porque necesariamente tiene que utilizar la 35 y 36 calles de la Aguilar Batres. Ármese de paciencia, sea prudente y si usted va a pasar por este sector, no cometa el mal hábito de tomar fotografías, de tomar video y de quedarse varado. Siga su camino, por favor, porque esto va a ayudar al tránsito vehicular. Nos informa Dalia Santos de la PMT de Villanueva que se reporta a esta persona fallecida en la 35 calle Calzada Raúl Aguilar Batres en carril hacia la ciudad. El tráfico de este lugar de Villanueva está bastante lento, la fila de vehículos es bastante evidente, incluso llega a la cuesta de Villalobos. Estaremos ampliando más adelante, 10 de la mañana, 15 minutos. Es información de último momento que le estamos actualizando de lo que ha sucedido hace unos instantes. ¡Gracias!